Música Hemos podido tener la opción de ganar y bueno, pues quizás nos ha faltado un pelín de acierto con algún triple en el último minuto. Yo diría que ha habido dos partes completamente diferentes. Una primera en que nosotros hemos estado mal, hemos salido blandos, sin ritmo, sin intensidad y entonces ellos han salido realmente fuerte como esperaba y han impuesto su ritmo y su juego alrededor de la zona. Luego en la media parte, lo hemos hablado en el vestuario y hemos corregido los errores. Hemos salido mucho mejor, mucho más concentrados, mucho más intensos y eso nos ha permitido poco a poco ir recuperando la desventaja que teníamos. Hasta llegar a los últimos dos o tres minutos, pues con empate previo, no sé si creo que falta de tres minutos. Y bueno, entonces ya ha sido un tomadaca. Quizás ellos en ese sentido, pues han tenido la fortuna en la última jugada de anotar. Sí, hombre, yo creo que, como te he dicho, yo creo que la primera parte por parte nuestra no. No hemos sido capaces de jugar a nuestro nivel, no de acierto, no estoy nunca, no nombro nunca el acierto. Si estamos acertados, entonces mejor. Pero cuando nosotros somos muy jóvenes, es un equipo muy joven y todo el tema de los halagos y de que si la victoria contra Palencia, que luego todo ese tipo de cosas, de situaciones que tienen una resonancia mediática, pues hay que ser maduro, que ser ya con cierta experiencia para poderlas asimilar y digerir. Y creo que la primera parte de hoy es un poco el reflejo de todo eso, ¿no? Hemos salido en plan diciendo, ahí estamos los guays de Huesca y entonces nos han pasado por encima, ¿no? 14 puntos abajo. Pero al mismo tiempo, he de decir que luego hemos reaccionado muy bien. Hemos sido capaces de apretar, de hacer una reflexión sobre lo que habíamos hecho en la primera parte y a partir de ahí reaccionar, que tiene un sumérito ante un equipo de la experiencia y de la calidad de Melilla, que es segundo, ¿no? Entonces, creo que así como de la primera parte, pues es el reflejo de eso en la segunda, realmente es un reflejo de lo que venimos haciendo durante toda la temporada y de lo cual me siento muy contento y muy orgulloso, ¿no? Pero siempre te queda el punto de decir, ostras, si hubiéramos jugado unos 40 minutos más completos, ¿qué hubiera sucedido? Pero, en fin, forma parte del juego y, bueno, nos servirá de experiencia y que tenemos que tener la experiencia de que cuando te halagan y cuando dicen y cuando hacen que, oye, ¿cómo juega Huesca? Que no sé qué, la revelación y todas esas cosas que, pues, tenemos que ser conscientes y tener la capacidad mental para abstraernos de todo eso, tocar con los pies en el suelo, porque, aunque fuera verdad, aunque fuera verdad, nos queda mucho camino por recorrer. Es un equipo que está al inicio, todos sus jugadores están jóvenes, inician su carrera profesional y, entonces, ya tendrán tiempo de poco a poco de ir asimilando todo ese tipo de resonancia mediática, ¿no? No, no, yo creo que hemos jugado a un muy buen nivel. Creo que la primera parte ha sido un... no ha sido por la ausencia de Luis, sino ha sido, básicamente, porque no hemos tenido la mentalidad adecuada y, luego, en la segunda parte se ha demostrado que el equipo puede jugar con otras características o con otras connotaciones diferentes, pero para nada hemos echado de falta a Luis. Yo creo que nos ha faltado un pelín de acierto. Recuerdo ahora un triple de Bordiñón, de Dani, solo, a falta de, no sé si, 40 o 50 segundos, un triple que normalmente él acostumbra a notar y, luego, una penetración de Cristian Díaz también. Nos ha faltado ahí un pelín de acierto. Y, quizás, en la última jugada, todos sabíamos que Suka iba a jugársela, y, entonces, entre Cristian Díaz y Goran se han medio molestado uno al otro y, entonces, le han permitido ahí a Suka llegar hasta debajo y a notar. Pero, bueno, no, a la ocho ya. Yo creo que Melilla está en una línea de consolidar esa segunda plaza porque hay una gran diferencia entre los dos primeros y el resto, ¿no? Diferencia en presupuesto, abismal, o por lo menos por nosotros, ¿no? Entonces, está claro que ellos tienen ahí un bagaje de victorias suficientes como para que, solo ganando, creo, tampoco me he fijado, pero si consiguen mantener una regularidad en casa de ganar todos los partidos y ganar alguno fuera, pues van a mantener la segunda plaza que prácticamente les daría la posibilidad de todo el playoff con el factor campo a favor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para llegar a primera posición, pues lo tienen difícil también porque la misma ventaja que tienen ellos respecto al tercero, pues la tiene el primero respecto a ellos. Por lo tanto, no creo que Palencia se deje sorprender, ¿no? Por lo tanto, creo que va a terminar en una segunda plaza. No sé, el último partido creo que es Melilla-Palencia. Veremos a ver cómo llega ahí y entonces, igual no tendrá trascendencia, igual sí, ¿no? Pero yo creo que no va a tener trascendencia ese partido. Bueno, nos quedan ocho partidos difíciles, vamos a intentar mantener esa tercera posición y vamos a intentar quedar lo mejor posible, pero siempre digo que intentando seguir mejorando nuestro baloncesto, seguir mejorando individualmente los jugadores, porque la mejora individual nos va a dar la mejora de equipo y vamos a intentar hacerlo. Está difícil porque hasta ahora, en los últimos dos meses, hemos jugado a un buen nivel, a muy buen nivel, pero es difícil mantener ese ritmo. Y es posible que en algún momento caigamos de nuestro nivel, pero vamos a intentar que si caemos un poco de nivel, que sea lo más corto posible y volvamos a recuperar el nivel.